Si eres de los que se pasa todo el día buscando una buena oportunidad para escaparse en unas mini vacaciones, pon atención a lo que va a pasar este próximo viernes 22 de agosto. Con el nuevo buscador de servicios con sello de calidad turística www.tusmejoresvacaciones.cl de Cernatur. Podrás ganar unas vacaciones para dos personas, todo incluido, disfrutando los mejores servicios turísticos del país en el norte, centro o sur de Chile. Con el Cape Nane Q de Cernatur y sello Q de calidad turística. ¿Cómo participar? Muy simple. Ven este viernes 22 de agosto desde las 9.30 horas a las oficinas centrales de Cernatur. Y podrás participar en el Cape Nane Q, el juego interactivo de tusmejoresvacaciones.cl. No busques más, esta puede ser tu oportunidad. Ven a jugártela este viernes 22 de agosto. Porque con el Cape Nane Q, tus mejores vacaciones las buscas tú.